Los habitantes del corregimiento en Lauro, en Candelaria, fueron beneficiados con la Jornada de Salud Mayagüez. Mayagüez es un excelente vecino y ha contribuido mucho con el desarrollo social de las comunidades. Para que es muy espectacular la campaña que hacen, trabajan muy bien para la comunidad. El Consejo Comunitario ProLauro le agradece a Mayagüez inmensamente que nos haya tenido en cuenta. Pues aquí hay personas que se les dificulta ir a la EPS, entonces nos han ayudado mucho, mucho, mucho estas jornadas. Ha sido magnífica y a la prestigiosa empresa Mayagüez y con todos sus compañeros, sus trabajadores, su equipo de trabajo, porque es que siempre tiene presente a Lauro. En Mayagüez estamos comprometidos con el bienestar de las comunidades de nuestro entorno.